Recorrimos el sitio conocido como Tumshukaiko, ubicado en las cercanías de la ciudad de Caraz, en el callejón de Huaylas, a no mucho tiempo de la capital regional de Ancash, Huaraz. Se trata de un sitio bastante antiguo, tiene varios miles de años de antigüedad, de una época en la que no existía ni siquiera la cerámica, pero ya se construía monumentalmente. Es quizá el primer ejemplo de arquitectura monumental en esta parte del país, construida con distintos bloques de rocas que asemejan en muchos casos ladrillos. Tiene desde ya, incluso siendo más antiguo que Chavín de Huántar y mucho más antiguo que Wilkawaín, donde en un video anterior ya hemos visto que había estas interesantes galerías subterráneas. Esas galerías también están presentes en lo que queda de Tumshukaiko. Estuvieron una de ellas abierta al público hasta hace algún tiempo, pero ahora se encuentra cerrada. Hay lugares donde la tierra ha cedido y se ve que por debajo, hasta un lugar que no conocemos, siguen las galerías, no han sido del todo exploradas, no han sido las ruinas del todo limpiadas, también hay unas escaleras que conducen a espacios que hoy ya no existen. Es un lugar interesante y misterioso porque nos habla una vez más de esta, no le llamemos obsesión, pero esta fijación con los espacios serpenteantes, con las galerías bajo tierra. Sin duda no se trataba de lugares para ejercitarse caminando o donde pudiera acercarse cualquier persona. Se trata de espacios sagrados que quizá tenían una finalidad iniciática. Quién sabe si entrando por ellos pues la persona guiada por de repente la clase sacerdotal de ese instante y incluso bajo el influjo de alguna música especial o de una atmósfera originada por el consumo de alguna planta maestra, pues se ponía en contacto con ese juego de luces y sombras que hay en los túneles y le otorgaba un significado de muerte y renacimiento, ¿no? Como cuando a la salida de los túneles de pronto la luz te golpea y puede recordarnos a cuando nosotros salimos del útero de nuestras madres, del vientre de nuestras madres y ante el primer contacto con el exterior dimos un primer grito de vida. Quizá algo de eso había en estos túneles que estamos pues observando en las imágenes. Es un lugar que no es muy extenso, no es muy conocido, pero nos habla de muchas cosas. Y en la región Ancash este asunto de los túneles aparece por doquier. También hay otro sitio Pumacayán ubicado en plena ciudad de Huaraz, que para muchos parecía un cerrito que invadieron con casas, pero aún hay muchas galerías subterráneas no despejadas, no descubiertas, no exploradas, que están ahí en medio de la ciudad capital de la región Ancash. Y pues bien, aquí en Tunchucaico quizá el primer lugar donde se puso en práctica, donde se construyeron estos quizá caminos subterráneos iniciáticos, estas galerías que nos asombran y que no tienen quizá parangón en su arquitectura, sino hasta mucho tiempo después con otras obras monumentales, en tiempos donde ya existían los metales, la cerámica, etc. Es Tunchucaico uno de los lugares más enigmáticos, misteriosos, sagrados sin duda de nuestro Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!